Bienvenidos a un nuevo video de Comics de Culto y esta vez una noticia que nos entristece a todos los fanáticos del universo DC. Antes de seguir te pido que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones. Ya comenzamos. Hace unos minutos Henry Cavill confirmó en Twitter que deja de ser Superman. Luego de una reunión que tuvo con James Gunn y Peter Safran, los nuevos responsables del universo cinematográfico de DC Comics, fue tajante que no va a haber más Superman. Por lo menos él no va a caracterizarlo más. Yo digo una cosa, esta es una opinión mía, yo creo que fue un manoseo muy importante lo que hicieron con Superman y con todos los que nos gusta Superman. O sea, es el héroe más importante de todos los tiempos. ¿Qué pasó con Black Adam? En la última escena aparece hablando con el personaje Superman y Black Adam hablando. ¿Qué pasó? Eso es lo que yo no pudo llegar a entender y es un nuevo manoseo y es una nueva tomada de pelo por parte de la compañía. Pero bueno, eso es para otro tema. Vamos, Henry Cavill dijo que tuvo la reunión con James Gunn y Peter Safran, los nuevos responsables, y nos llegaron a un acuerdo. Los planes de James Gunn serían, serían y en potencial, serían resetear al personaje. No nos olvidemos que esto también pasa en los cómics, es normal en los cómics. Superman tiene varios reseteos en su historia, o sea, varios reseteos. En la historia del cómic, fácil, tiene más de 10 reseteos. Fácil. Pero es mucho más difícil cinematográficamente. Porque ya muchos fanáticos ya se han familiarizado con Superman de Henry Cavill. Perdón, hasta hace unos meses hizo el cameo famoso en la película de Black Adam. ¿Cuáles son los planes de James Gunn? Te voy a contar los planes, los que se rumorea. Vamos a poner todo en potencial. Pero todo en potencial, ¿eh? Vamos a poner todo en potencial. James Gunn tiene la idea de hacer un Clark Kent joven y que llega a Metrópolis. No es que se crea en Smallville ni nada por el estilo. Directamente a Metrópolis. Yo la verdad no. Bueno, qué reverenda. Pero bueno, realmente mucha gente se ha expresado en contra. James Gunn hoy por hoy es el malo de la película. Si me decís si es necesario este reseteo, para mí es apresurado. Para mí es un poco tosco este reseteo. Para mí creo que Henry Cavill tenía para dos películas más fáciles de Superman. Había hecho un papel correcto. No podés hacer esto con un personaje tan icónico. Se entiende lo que es bueno. Es algo que es innecesario. Y esto lo digo como soy fanático de los cómics. Me parece que no va a funcionar. Por más que le pongas toda la maquinaria de marketing, de publicidad, lo que quieras. Pero no va a funcionar. ¿Por qué? Es simple. Tenés un universo incompleto e inconexo. Y que haces, como siempre, la excusa es Flash. Crisis en las tierras infinitas. Zero Hour. Flashpoint. La película de Flash es la excusa para resetear todo. Ni hablar de los papeles de Wonder Woman. Ni hablar de los papeles de Aquaman. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la película de Blue Beetle? O sea, ¿dónde va a estar ubicado? Son todas estas cuestiones que realmente te das cuenta que no tienen una planificación a largo plazo. Yo creo que lo designaron a James Gunn y a Peter Safran para... Bueno, dale. ¿Sabés qué? Hacé el reseteo constante a Harry Cabin. ¿No lo queremos? Y listo. Muchos depositaban las esperanzas en el nuevo CEO de Warner. Al tacho. Al tacho. Esas esperanzas con David Sassler. Al tacho. Nos dieron ese poquito de Harry Cabin. Y después, chau, listo. A otra cosa. O sea, estaba claramente decidido que Harry Cabin no sea más Superman. ¿Cómo que ha parado DC en esto? Mal parado. Mal parado. Marvel está dentro de DC vs Marvel. Marvel vs DC en el universo cinematográfico. Yo creo que Marvel vuelve a tener una oportunidad para resurgir y darnos buenas películas. Si no, o series, y no con lo que hizo hasta ahora, por ejemplo, She-Hulk, que es una porquería realmente. Pero bueno, ese es otro tema. Algo que no me gusta y que siempre lo digo es que no está bien ese reseteo constante. No está bien volver a introducir personajes y volver a contar la historia de nuevo porque no evoluciona. A mí me encantaría ver un Brainiac en cine. Me encantaría ver un Parásito en cine. Me gustaría ver uno de los villanos más icónicos que... No icónicos, pero importantes, entre comillas, que es Mongul. Y no de nuevo Lex Luthor. Y no de nuevo un montón de personajes secundarios que la verdad no suman. Te puede gustar o no, pero no suman. No suman. DC está haciendo mal las cosas. Lamentablemente. Lamentablemente porque podrían haber construido un universo, pero impecable, a raíz de la Snyderverse. No lo tomaron, lo descartaron y se recontra en todos los fanáticos. Una pena, una lástima. La verdad, nada, no sé qué decir. Me quedo sin palabras. No sé qué decir. Henry Cavill, vuelvo a reiterar, publicó una carta en sus redes sociales que él no va a ser más Superman. Así que colgó la capa y ya está. Listo. Escueto. ¿Será que fue a raíz del aparente fracaso de Black Adam en el cine? Que DC dijo no va a ser más Superman con Harry Cavill. ¿Será que la nueva dirección de DC tiene otros planes, pero un poquito más tirados a cualquier cosa? ¿Será que DC quiere hacer un multiverso en el cine? Que para mí sería un desastre porque nadie entendería nada. Pero bueno. Lamentablemente, y vuelvo a reiterar, Henry Cavill no va a ser más Superman. Lamentablemente. Antes de seguir, te pido que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones. Y como reflexión final, digo, qué mal paso que está haciendo Warner y DC. Ojalá que James Gunn reflexione y le vuelva a ofrecer el papel a Henry Cavill. No lo creo. No lo creo. Así que bueno. Hasta aquí el video de Comics de Culto. Si te gustó, suscríbete, dale like, toca la campanita de notificaciones y contame acá abajo en la cajita de comentarios qué te parece esta porquería de decisión de James Gunn y Peter Safran. Gracias por ver el video.